Miro tu sutil ausencia desde aquella torre de madera Me gobierna esto que silencias A oscuras te revelaré cada personaje que me habita Como duro es dejarme entrever nuestra historia tan bonita Cuando estemos solos te confesaré Cada miedo tonto no me deja ser Mueren en tu abrazo, yo los dejaré ¿Cuánto significa este momento? Somos dinamita e indefensos Llenos de compases de silencio A oscuras te revelaré cada personaje que me habita Como duro es dejarme entrever nuestra historia tan bonita Cuando estemos solos te confesaré Cada miedo tonto no me deja ser Mueren en tu abrazo, yo los dejaré Mueren en tu abrazo, yo los dejaré Mueren en tu abrazo, yo los dejaré Mueren en tu abrazo, yo los dejaré